Música Con esto siempre me sentiré un poquitito más lejos que muchas veces está casi exagerado casi sin ángulos y demasiado y las manos a los ¿Qué hiciste Pela? ¿Jugaste? No, fíjame a los chicos un ratito ahí Estaban jugando ¿Y quién? Las manos vayan y vengan siempre cerquita del cuerpo Viste que a veces como que cuando bajas parece como que se aleja como que me pones muy ligato Porque las manos y nada van a hacerlo Vamos a jugar con la gente Y ya está. Y ya está.